¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar Hay quien te dice que no Que tú la vida no te la tienes que bailar, no A ti te dicen que te vas a bailar A ver si es solo dicen algo así ¡Bom, bici, bom, bici, miri, mi, bom! ¡Bom, bici, bom, bici, miri, mi, bom! Si verás a mí, tú vas a bailar y tú vas a bailar Hay quien te dice que no, que tú la vida te la tienes que bailar, no La vida te dice que te vas a bailar, no A ver si es solo de ti salto mí Si verás a mí, tú vas a bailar y tú vas a bailar Si verás a mí, tú vas a bailar y tú vas a bailar Tú te dices que no, te dices que la vida no la tienes que bailar, no A ti te dicen que te vas a bailar y tú vas a bailar y tú vas a bailar ¡Vame! 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 Vame! ¡Vame! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video